Bueno, y queremos comentarle acerca de una operación de seguridad que realizó la Policía Nacional Civil para capturar, porque ya habían girado órdenes de captura precisamente para diferentes personas que trabajaban en SAT y en diferentes portuarias debido a esta operación ya denominada Operación Contenedores Fantasmas, donde ya se capturaron varias personas que fueron trasladadas a Torre de Tribunales. Si usted recuerda, hace unos días le brindábamos esta noticia y las imágenes que nos trasladaba Hugo Morales, una de las personas que fueron llevados al sótano de Torre de Tribunales no sabían por qué se encontraban allí y precisamente ese día el juez les dio a conocer los motivos de su aprehensión. Y queremos conocer cómo sigue este caso, qué información más se ha tenido y para ello nos comunicamos con nuestro compañero Hugo Morales, quien tiene más información precisamente de esta situación. Hugo, muy buenos días. ¿Qué información nos puedes proporcionar esta mañana? Gracias por el cambio en el estudio. Para hoy estaba previsto la audiencia de primera declaración del caso Contenedores Fantasmas, en la cual se capturaron a particulares y funcionarios de SAT por su presunta vinculación en la extracción ilegal de siete contenedores. Sin embargo, el personal del juzgado le ha informado a los abogados, fiscales y familiares de que por cuestiones de espacio no cuentan con una sala lo suficientemente amplia para poder sentar a todas las partes procesales. La diligencia se estará reprogramando para este viernes. Sin embargo, lo que llama la atención en este proceso penal es un error que se registra en este proceso penal. Se captura a una persona que no es. Sin embargo, está el abogado Hugo Bases, que nos será comentando. Abogado, ¿me puede comentar qué es lo que usted logra encontrar en este proceso penal que es de su patrocinador? Lo que sea en este caso es una situación bastante lamentable. En virtud de que mi representado fue confundido con el verdadero sindicado, toda vez que su nombre corresponde a Oscar Leonel Marroquín, único apellido, en virtud de que en la línea de investigación que se seguía únicamente se tenían esos tres nombres. Pero sin embargo, al momento de apersonarme y constatar las evidencias que se tenían en contra de mi representado, pues quedó en evidencia que no es él el implicado. Él es una persona honrada, taxista, con un trabajo honesto, que fue el día viernes, pues en este caso siguiendo la línea de investigación aprendida, pues siguiendo un procedimiento pero de forma que no le correspondía. Y en este caso, pues ya se hizo el requerimiento el día de ayer con el personal de la Fiscalía de Delitos Económicos. Y en este caso, lamentablemente, pues no se llevó a cabo la audiencia. Lo que procede es ver si se fueron presentados mis argumentos ante el señor juez. Y en este caso, pues si no fue así, se tomarían las acciones legales pertinentes. En este caso, pues una exhibición personal, porque la detención de él no procede. Entonces deberían de tomarse esas acciones y se van a tomar para que se ordene su pronta liberación. Y se le desligue totalmente de este proceso. ¿De qué puede proceder con aquellas instituciones involucradas en este proceso penal, que obviamente cometen un error a no darse cuenta que se trata de un homónimo? En este caso, pues se habla siempre de la cooperación interinstitucional. Este caso se habló, se hizo tan mediático. Y en esta línea de investigación, pues hay una descoordinación, puesto que no se logró establecer a fondo quién era la persona implicada en este caso. Acá habría que ver los investigadores de la Policía Nacional Civil, personal del Ministerio Público. Yo te puedo adelantar que penalmente, pues no veo yo haciendo un estudio temprano que proceda, pero más sin embargo, administrativamente sí. Porque se dejó de cumplir a cabalidad con funciones, las funciones de una investigación eficaz. Y pues en este caso se está en el estudio y se van a tomar con toda seguridad acciones pertinentes. ¿Se ha hablado con el señor Marroquín, licenciado? ¿Qué le ha dicho él? Yo lo visité el día de ayer y la verdad, precisamente sorprendido. Desde el momento que se lo aprendió, él expresaba que no era la persona. Pero en este caso, pues en los procesos no se toma en cuenta la palabra de los indicados. Él me indicaba de que no era él. Y sobre esa línea de trabajo fue que yo desarrollé mi labor. Y gracias a Dios se logró establecer, como le estoy comentando, que él es un homónimo. Gracias, Línia. Compañeros, pues esta será la situación del señor Marroquín, quien se logra establecer con el trabajo del abogado defensor de que no es él, se trata de un homónimo, por lo cual ya se estará realizando el trabajo correspondiente en el juzgado y la fiscalía debe pedir la revocatoria de la orden de aprehensión para que a él se le deje en libertad inmediatamente, porque no es la persona capturada a quien se le está señalando por hechos de corrupción en una aduana del país en la supuesta sustracción de siete contenedores. La audiencia de primera declaración queda tentativamente programada para este viernes a las 8.30 minutos, en la cual se estará resolviendo la situación legal de las otras personas que éstas, al parecer, sí tienen alguna participación en este caso penal. Es la información, compañeros, regreso con ustedes al estudio principal. Bueno, muchas gracias, Hugo Morales, por esta información. Un grave error que ha tenido una mala experiencia el señor Marroquín al momento de ser capturado. Recuerde usted que había sido abordado precisamente por Hugo Morales el día que fue trasladado al sótano de Torre Tribunales y él se encontraba muy molesto. Al principio no quería hablar a los micrófonos de TN23, después él dijo que él era inocente y el abogado defensor así lo ha esclarecido que esta persona no era la que tenían que haber capturado, se trataba de un homónimo, así que el señor Marroquín tendrá que ser puesto en libertad de forma inmediata porque es totalmente inocente a este caso de siete contenedores que fueron sustraídos y para evitar precisamente el pago del IVA. Continuamos con más información.